para entrar en la etapa de juzgamiento. Y para completar el día del ataque a Israel termina con el ataque, la vandalización o el intento de vandalización de la embajada de Israel en Bogotá. Les pusieron, les pintaron esvásticas. Sí. Que es la cruz, el símbolo popularizado por el nazismo. Sí, señor. Obviamente, un ataque, una agresión, recordando la peor de las agresiones contra la comunidad judía. Aquí hay que decir que sectores políticos de izquierda han estado apoyando históricamente la causa palestina. Eso ha venido ocurriendo a lo largo de la historia y en este caso lo que ha ocurrido es que decidieron de manera inaceptable ir a la embajada de Israel en Colombia, lanzar arengas y luego, pues imagínese usted, pintar esvásticas asimilándolos al nazismo, a los israelíes. Pero, pero, a ver, Ricardo, que sectores de izquierda apoyen palestina, pues me parece. Es perfecto y legítimo. Me parece que es. Pero, pero, digamos, esa ha sido la bandera de la izquierda en América Latina y en el mundo, muy seguramente. Pero lo que ocurrió el sábado es que no es un ataque de palestina, es un ataque de un grupo terrorista jamás que gobierna una parte de la franja de Gaza, ni siquiera toda la franja de Gaza. El embajador israelí, el embajador del gobierno israelí en Colombia, es Galí Dagan. Embajador Dagan, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme en sus programas. Embajador, ¿qué le pasó primero? Quisiera preguntarle del ataque del sábado en la noche a su sede diplomática en Bogotá, embajador. Bueno, como ustedes hablaron, ¿no? Hay un grupo pequeño, ¿no? De quince, veinte personas al frente de las instalaciones de la embajada, hicieron una manifestación y dejaron grafiti, ¿no? De este símbolo nazi. Al final del día, todo el mundo sabe y conoce qué ha pasado en los últimos tres días en Israel. La organización terrorista, el ejército terrorista jamás infiltró al sur de Israel, mató niños y niñas, ancianos y jóvenes. Por ahora nosotros contamos ochocientos muertos y lamentablemente y me temo que estas cifras se van a subir. Fueron secuestrados hacia Gaza más de cien personas. Imagínense ustedes en cifras colombianos, y Colombia tiene población cinco veces más que Israel. Imagínense, en un solo día van a morir entre cuatro mil a cinco mil colombianos. Esas cifras que ningún país puede aceptar y es una gran tragedia. Y este equipo, este grupo manifestó al frente de la embajada, no sé a quién apoyaron, apoyaron jamás, apoyaron a la entidad terrorista jamás, que está aportado por por Irán, no sé, pero dejaron este símbolo nazista, y es terrible, y hay que condenar esto. Sí, señor embajador, para ustedes, ¿cuál es la diferencia hoy, que me parece que hay cierto, cierto, no un gran nivel de confusión entre Palestina y jamás? Bueno, prácticamente el pueblo palestino está dividido por dos. Hay Cisjordana, que está controlado por la autoridad palestina, preside por Abu Mazen, que es el presidente de la autoridad palestina, y en otro lado hay Hamas, que es una entidad terrorista apoyada por Irán, que tiene su territorio, y hay que también tomar en cuenta que en 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza, y había una esperanza, que Franja de Gaza se cambiaría como el Singapur del Medio Oriente. Después de un año, jamás tomó el control allá, y la Franja de Gaza se cambió como un Afganistán, una entidad terrorista, a la vicinidad del sur de Israel, y nosotros pagamos un precio enorme. En el sábado de la mañana, cuando infiltraron a nuestros pueblitos y mataron una cantidad, una cantidad de gente que no hemos sufrido en nuestra historia, en nuestros cincuenta, en nuestros setenta cinco años de existencia. Sí. Embajador, ¿usted cree que este ataque es más duro que el de, el que originó la guerra de los seis días, o más duro que Yom Kippur? Nunca hemos tenido estas cifras de víctimas civiles en un solo día. Tenemos enorme cantidad de civiles muertos y secuestrados, inclusive familias enteras, mamás con sus dos niños, dos hijitos, ancianos, abuelitos que fueron secuestrados, y también había esa fiesta, este festival de música electrónica, donde festejaron miles de jóvenes israelíes, pero también extranjeros, y jamás llegó con camionetas, con sus fúsiles, y disculpo por el término, pero cosecharon la vida, mataron por ahora. Contamos doscientos cincuenta muertos de este festival de música electrónica, y entre ellos también hay doce colombianos que son desaparecidos, y también secuestraron mucha gente que participaron en esta fiesta. Es terrible, o sea, en cine no hay precedentes en nuestra historia de de estas cifras de muertos, de heridos, civiles, ciudadanos, inocentes, que estaban en sus hogares, estaban festejando, o estaban caminando para la sinagoga, para para rezar. Embajador, usted en medio de sus declaraciones y reacciones a propósito del ataque, le pide ayuda al presidente Gustavo Petro, que está muy involucrado, muy interesado en el conflicto que se origina allí. ¿Qué clase de ayuda o de qué forma le puede ayudar el presidente Petro con los rehenes en Gaza? Yo no sé, creo que ahora la pelota está en la cancha del señor honorable presidente Petro, si él puede apoyar, nosotros nos encantaría tener cualquier apoyo de la comunidad internacional para resolver este terrible desafío, desastre de la cantidad de secuestrados rehenes que tenemos ahora en las manos de jamás. Sí, yo entendí, usted me dirá si estoy equivocado, embajador, su solicitud de ayuda al presidente Petro, ¿era una declaración irónica? Yo no sé, yo no, cualquier persona puede interpretar a cualquiera, yo estaba serio, si el embajador, el presidente Petro declaró sobre nuestra región recientemente muchísimo, y si él puede poner y poder ayudar para resolver este terrible situación, nosotros nos encantaría tener cualquier ayuda, pero yo puedo decir también que en este ataque brutal y agresividad contra nuestro territorio, contra nuestros civiles, ciudadanos israelíes e inocentes, recibimos gran aporte de la comunidad internacional, de todos los países democráticos, que dijeron en sus mensajes, condenaron primero el ataque brutal, el terrorismo, y también dijeron y hablaron sobre el derecho de Israel de defenderse, y recibimos mucho apoyo también de muchos países de América Latina, es algo que apreciamos mucho. Embajador Dagan, ¿usted hace cuánto es el embajador de Israel en Colombia? Llevo acá un año exactamente y dos meses. Sí, le alcanzó a tocar cuando llegó a Colombia en campaña electoral, tal vez no, la reunión del presidente Petro con la comunidad judía, me acuerdo en ese momento promovida por don Jean-Claude ¿Vesudo? Yo llegué, la verdad, en el 8 de agosto, un día después de la posición del mando. Sí, le hago esa ayuda de memoria, ese recorderis, ¿hay alguna clase de contacto, de comunicación hoy en día entre la comunidad judía y el presidente Gustavo Petro? Bueno, yo soy el embajador de Israel, yo no soy el embajador de la comunidad judía acá en Colombia, tiene sus portavoces, su representante, sí, y mejor creo preguntar a ellos. Sí, se lo se lo pregunto de otra manera, embajador, ¿usted cree que con la posición política que tiene el presidente Petro, sería posible que él liderara una conferencia internacional, que me parece que es lo que él quisiera, una conferencia internacional sobre la paz en el Medio Oriente? El paz en el Medio Oriente, primero hay un paz que está en pleno desarrollo, es un proceso de normalización entre nosotros y los países árabes, tenemos un acuerdo de paz con Egipto, tenemos un acuerdo de paz con Jordania, y hace 13 años firmamos los acuerdos de Abraham con los Emirates Árabes y Baharén, tenemos excelentes relaciones con Marruecos, y también se habla estos días sobre el proceso de normalización entre Israel y Arabia Saudita. Asimismo, hay el tema palestino, que me imagino que usted refiere a este asunto. La solución de paz entre Israel y los palestinos llegaría solo con una negociación directa entre ambos lados, cuando tiene que usar la plataforma internacional reconocida, que son las resoluciones del Consejo de Seguridad, y antes que todo, la resolución 242, y esa creo es la manera, es la mejor fórmula de tener y llegar a paz entre nosotros y los palestinos. Son negociaciones directas. Sí. Embajador, esos acercamientos de Israel con Arabia Saudita pueden haber sido la causa de la ofensiva de jamás de las últimas horas? Jamás es un aliado, es un proxy de Irán en el Medio Oriente. Irán aporta jamás alrededor de cien millones de dólares anualmente. Irán aporta jamás con armas, con misiles antitanques, y con mucho más apoyo. El líder iraní declaró hace varios días que está contra el proceso de normalización en la región, y especialmente el proceso de normalización entre Israel y Arabia Saudita. Entonces creo que es muy claro que si hay un jugador en la región que tiene un interés de ese, de estos acontecimientos, y esa tragedia, y esta guerra que ahora tenemos con jamás el terrorismo en la faja de Gaza, es Irán. Escuchan ustedes al embajador de Israel en Colombia, don Galí Dagan. Embajador, ustedes tienen previsto algo en Colombia en la relación con el presidente Petro que ha estado, que esta mañana sigue tan activo, enviando mensajes alrededor de la guerra? Nosotros seguimos trabajando en luchar por nuestra posición, para explicar que hay una sola víctima en este evento, en estos acontecimientos terribles. Nosotros fuimos atacados brutalmente, tenemos muchos muertos, y vamos a seguir divulgar y difundir o compartir en nuestra historia, en nuestra tragedia, y vamos a enfocar en esto. Embajador, hay 130, es la cifra actualizada que yo tengo, 130 secuestrados, niños, mujeres, enfermos, inclusive militares por parte de Hamas. Lo que va a pasar de aquí en adelante, es tal vez un intercambio de prisioneros, o eso es lo que busca Hamas? Estoy seguro que es lo que se está buscando Hamas, pero de nuevo, tenemos el primero, nuestra primera tarea es recuperar nuestra soberanía. Todavía hay terroristas de Hamas en territorio israelí, vamos a encontrar a todos y eliminar la amenaza de ellos. Después tenemos que recuperar nuestra frontera contra la franja de Gaza con la entidad terrorista de Gaza, y después vamos a lanzar una campaña militar fuerte, para que Hamas paga un precio altísimo para todo lo que le ha hecho a Israel, y el objetivo es eliminar la infraestructura terrorista de Hamas, y después, de repente, vamos a hablar y vamos a conversar sobre otros temas. Sí, embajador, lo he visto muy activo en redes sociales hoy y durante el fin de semana. Quisiera preguntarle si tuvo la oportunidad de ver el último trino sobre Israel, sobre este conflicto del presidente Petro de hace media hora. No, estuvo con muchas entrevistas también esta mañana, pero voy a leer este trino. Léaselo. Léaselo aquí en vivo y en directo al embajador. Se lo leo, señor embajador. Dice, ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transformarán en criminales de lesa humanidad. Ese es el trino, embajador. Sí, yo les prometo que de pronto voy a publicar un trino con fotos de cómo se ve la vida en la franja de Gaza y cómo la gente vive en la franja de Gaza. Y les dejo por la opinión pública colombiana para ver si ese se ve como un campo de concentración. Sí, entre otras cosas, la alusión al campo de concentración me imagino que es dándole la vuelta al argumento, diciendo que Israel está convirtiendo a las víctimas de hoy en lo mismo que les pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Me da la impresión de que es la figura que intenta el presidente Petro, ¿no? La verdad que la mayoría de mi familia, de mis abuelos, fueron asesinados en el holocausto. Y como judío me duelo mucho estas comparaciones a Alemania, estas comparaciones que todo nuestro pueblo ha sufrido durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo me encantaría invitar al honorable señor presidente que me acompaña y podemos viajar a Israel. Le invito a visitar el Museo de Yad Vashem. Podemos también hacer una paradita en Polonia, visitar el campo del muerto de Auschwitz-Birkenau, el campo del muerto de Majdanek. Y después podemos de repente discutir y conversar si todas estas comparaciones tienen, digamos, la conexión por la realidad. Sí. Embajador Dagan, gracias por acompañarnos. Le deseo mucha suerte, señor embajador. Muchísimas gracias. El embajador de Israel en Colombia, 8 de la mañana, 8 minutos. María Consuelo, de esta comparación del presidente Petro.